¿Y los operativos siguen esos operativos para detener a las pipas que están moviendo gas de manera ilegal? Por supuesto, esos no se detienen. Mire lo que encontraron recientemente en San Salvador el Seco. Cuatro pipas y dos vehículos de carga fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex en el municipio de San Salvador el Verde. Fue en un predio ubicado atrás de la ex hacienda de Chautla, donde los delincuentes fueron sorprendidos mientras abastecían los carros tanque. En el lugar también se halló una manguera de alta presión de una pulgada que media unos 500 metros. Hasta el momento, se desconoce si hubo personas detenidas. Tras el aseguramiento, las seis unidades fueron resguardadas por elementos castrenses para iniciar la carpeta de investigación y dar con los responsables de la extracción ilegal del hidrocarburo.